Encuéntralos en Jumbo, Hiper Líder, Totus, Farmacia Snob, Sally Beauty, Farmacias Homeopáticas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba naturvital-chile y en Facebook, Naturaleza y Vida Chile. Venta online en www.tientagreso.cl Somos Picolino, la pizzería del barrio. Encuéntranos en Repu y Picolino.cl Hola, 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 hola. Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos el capítulo 84 de Prensa Fútbol en Radio Z. Pongámosle ritmo, como si Chile jugara bien, como si Chile nos entusiasmara, como si tuviéramos ganas de ver el partido hoy día. Yo juego a las 9 de la noche. ¿Jugáis a las 9? Sí, lo voy a dejar grabando. A ver, puedes quedarme dormido. Mira, programaste una pichanga justo a la hora de Chile. Eso no pasaba. ¿Primera vez? ¿Primera vez que me pasa? Eso no pasaba. No, los partidos de Chile se guardaban. Se guardaban el horario y la fecha y no me voy. Sí, sí. Ahora Chile pasó de ser prioridad a pasar rabia. Yo conversaba con mis amigos, todos dicen otra vez a pasar rabia. Vemos a la sub-17 que también pierde. La sub-20 ya lo pasó mal en el sudamericano. Y ahora la selección chilena que no la está pasando bien. Y de eso vamos a hablar del año Reinaldo Rueda al frente de la selección chilena. Lo que dejó el amistoso con México. El amistoso que viene con Estados Unidos esta noche a las 21 horas en Houston. Y de eso vamos a estar hablando con Toñito Corbalán, el gran baterista de Chanchón Piedra. Y Carlos Pierastini. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Con todo el ánimo, como dijo Carlos para hoy. Es la mejor disculpa para juntarse con los amigos a tomar un poco de cerveza y comer algo rico. Y con la tele apagada, sin volumen. Escuchando un bonito concierto. Sí, con cualquier cosa, menos el partido. Viendo la teleserie. Pero ¿sabes qué pasa? Que he conversado con mucha gente que me dice que no está ni ahí con el partido de Chile. Que no le interesa verlo, que no está preocupado. Y eso no pasaba antes. Estamos, ¿a cuánto? A dos meses de la Copa América, a la selección chilena, el bicampeón de América. Y no calienta a nadie. Siendo campeones. Siendo campeones. Entonces, se vive una desazón con lo que está haciendo Chile, con el fútbol que ha mostrado Chile, con la estructura que ha mostrado. Y yo creo que ese reflejo se vio en el partido con México el viernes pasado. Partido a las 11 de la noche. Muchos se quedaron dormidos. Yo resistí, lo vi completo. Yo lo vi. Yo lo vi completo. Muchos me comentaron que fue un somnífero el partido y que se durmieron en medio tiempo, 20 minutos. Yo encuentro que el partido era de alta intensidad y mirándolo objetivamente sin ponerse la camiseta. Yo encuentro que fue un muy buen primer tiempo. ¿Te parece que fue un buen primer tiempo? A mí me parece que justo no había el primer tiempo. Justo no había el primer tiempo. Ya sabemos quién mufó. Y para mí fueron 20 minutos del segundo tiempo donde cometí errores garrafales, donde pelotas paradas, porque al fin de cuentas te terminan vacunando por un cabezazo el segundo gol, un córner con un penal en el primero, que son errores que ya para esta selección y para jugadores de tal trayectoria, cuando decimos el recambio, si lo hacía pulgar, ya te la puedo comprar. Pero igual hizo Pedro Pablo Hernández. Pedro Pablo Hernández. Pedro Pablo Hernández, que está Guillermo Maripán, que está brillando en la liga. Está Erick Pulgar y están los tres ahí que en la jugada previa también cuando le hacen el gol de cabeza a tres jugadores altos, que era el sello que quería imponer Reinaldo Rueda a la selección chilena. Defensa alto, jugadores altos, tener mayor preocupación. El penal lo hace el Tuco Hernández y después le cabecean al lado cuando está el Tuco Hernández, está Maripán, está Pulgar. Cabecece Pulgar y Hernández. Entonces me parece que acá hay falta apretar las clavijas en esta selección chilena. Se nota que Reinaldo Rueda está medio desorientado y por eso me gustaría que, a pesar de que fue el viernes pasado, tocáramos algo de lo que fue el partido con México, que se vio mucha, pero mucha confusión en Chile. Me llamó la atención los cambios que hizo Reinaldo Rueda, me parece que se vio la desorientación que tiene el técnico, no se ha logrado una estructura de juego. Tú encontraste que fue un buen primer tiempo, desde mi punto de vista. No, a ver, yo no estoy diciendo que Chile jugó bien el primer tiempo, fue un correcto. Fue un partido entretenido, con alto ritmo. A mí me parece que no, me parece que la vara de Chile quedó mucho más alta y lo que se vio el otro día, y encontrarlo como positivo, me parece que es retroceder un poco y volver a esa época noventera cuando nos conformábamos con perder por poco. Entonces, me parece que la selección chilena retrocedió, no se vio un buen funcionamiento, un medio campo desordenado. El mismo Rueda ayer lo reconoció que Arturo Vidal le desordenó el medio campo en una posición que tampoco es la ideal para Arturo Vidal, lo puso prácticamente como un enganche cuando Arturo Vidal lo que mejor tiene es viniendo desde atrás con la cancha de frente y eso empieza a complicar a Vidal y se empieza a desordenar, pasaba por arriba el Tuco Hernández, pasaba por arriba el Charle Arangui, pasaba por arriba el Pulgar y la selección se empezó a desordenar. Y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando teníamos a San Paolo y cuando teníamos a Bielsa, veíamos un Chile con una estructura clara, una estructura sólida, todos sabían dónde tenían que ubicarse, tenían claras sus posiciones, había mecanización de movimiento. Con Pizzi se empezó a perder eso, ya se empezó a soltar un poquito ahí el trabajo firme que había en los ciclos anteriores y ahora me parece que todo eso se termina soltando definitivamente y la selección chilena volvió a ser ese equipo que no tiene estructura, que no tiene identidad y que no tiene claro a lo que juega. Porque si tú me preguntas a mí, Reinaldo Rueda lleva un año, yo todavía no sé a qué juega la selección chilena, qué es lo que quiere proponer Reinaldo Rueda, qué es lo que quiere para este Chile, porque hablamos de recambio y están jugando los mismos de siempre. Quiere centrarle alto y termina jugando Jara. Quiere jugar con punteros y termina jugando con dos delanteros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Reinaldo Rueda para esta selección chilena? Estamos dos meses de la Copa América y yo estoy muy preocupado. No sé ustedes cómo ven este inicio de ciclo de Reinaldo Rueda que ya cumple un año. Yo creo que Rueda se metió en un lugar medio difícil. El momento que vive la selección, yo lo veo de esta forma. Chile buscó toda su vida, toda su historia, poder ganar algo, ganar algún campeonato, qué sé yo. Logramos bicampeonato en Copa América, jugando a gran nivel, una de las mejores selecciones del mundo. ¿Qué viene después? Creo que Chile se está enfrentando a eso. ¿Cómo reinventarse? Yo creo que ahí está el problema, porque ya cuando alcanzáis la cima, llegáis a lo mejor. ¿Qué viene después? ¿Cómo te mantienes? Creo que para Chile está pagando un poco noviciado sobre ese sentir, sobre eso y que le pasa a todo. O sea, le pasó a Alemania después de ganar el Mundial, le pasa a Argentina hace mucho rato, que tampoco gana nada con su selección. Entonces creo que está difícil. El Camarín está muy difícil. Yo veo a Rueda que no tiene mucha voz de mando dentro de ese equipo. No le hacen mucho caso, tampoco. Y su planteamiento de fútbol tampoco son los adecuados, creo, para la selección chilena. Entonces creo que son muchas cosas que pasan. Yo creo que todos coincidimos en general en grandes rasgos lo que ha sido el ciclo de Reinaldo Rueda. Platí, Carlos, ¿cuál es el balance que podemos hacer de este ciclo y de lo que se vio en el último partido con México? Comparto contigo en el hecho de que Chile no se ve un fondo futbolístico. Yo de verdad no sé a lo que juega ni con quiénes quiere jugar Reinaldo Rueda. Creo que es un tipo demasiado terco y que no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Mirando los fríos números, si lo comparas con los últimos procesos de técnico de la selección chilena, cae más bajo su rendimiento que con Pisi. Iguala el rendimiento del primer año de Marcelo Bielsa en un 45%. Sin embargo, Bielsa toma una selección el año 2007. Y al año, si tú miras el equipo titular que juega la Copa América de Venezuela, el partido donde Chile pierde 3-0 con Brasil. Después del jamón con mermelada. Después del jamón con mermelada. Después de todo eso. Y tú miras el equipo titular contra Bolivia, un año después, para las clasificatorias rumbo a Sudáfrica, tenías 8 jugadores distintos en la cancha. En cambio ahora, a excepción de Arias, que si Bravo estuviera jugando estaría Bravo, a excepción de Maripan. Que si Jara estuviera en buen nivel tampoco estaría titular. No sé, yo creo que Maripan está un pasito arriba en estos momentos. Creo que es el central junto con Kusevich del recambio. A mí parece. Sí, puede ser para la eliminación. Pero hoy, Jara haciendo poco y nada en estudiante, es duda. ¿Quién va a ser titular? Miramos más arriba y decimos Eric Pulgar. Sí, pero Eric Pulgar fue parte del proceso de Pisi. Es más, jugó los últimos partidos. Jugó la Copa América Centenario. Yo me recuerdo el partido con Colombia, que entró en muy buen nivel para la semifinal de la Copa América Centenario. Y miras arriba y dices, ya, Nico Castillo, que también fue parte del proceso. Recordemos que fue el segundo pateador en la final contra Argentina. Y le ponía un Iván Morales, que claro, es un jugador de proyección de 18 años. Quería poner a Felipe Mora, pero lo ponía en cancha. Tenía a Diego Rubio, que juega en una liga de menor nivel. Entonces, a la larga, tú decís, ¿para dónde vamos? Un partido más helado de la historia. ¿Dónde vamos con el recambio? O sea, si miramos la selección, que pierde con Brasil 3-0 en la última fecha de la clasificatoria, es muy parecida. Súmale a Alexis Sánchez. Súmale a los centrales, que era Jara Medel. Llegamos casi a lo mismo. Entonces, cuando tú dices, después de un año, veo jugadores nuevos, ya, Maripan. Dejemos a Maripan. Maripan. Y dejemos a Arias por Maripan y Arias. Porque desplaza a Joni Herrera, desplaza a Pablo Garcés, desplaza a todos los arqueros que pasaron en algún minuto por la selección chilena. Nombrémoslo a todos, a Tocel y todos los que fueron pasando. Y Arias, pero tiene 32 años. ¿Cachai? 31 años. Entonces, ¿recambio qué? Recambio es cuando agarra a Claudio Bravo, el pelado Acosta, y lo pone con 21 años, y Bielsa después le da la responsabilidad, y Bravo es durante 12 años el arquero de la selección chilena. Es cuando agarra a Gary Medel con 19 años y lo transforma en el central de la selección chilena. Y él lo ubica como central. ¿Cachai? Ahora, probablemente, Medel hoy día juegue de nuevo en el medio. Y juegue Jara con Maripan. Después que Medel le dijo que prefería jugar de central. Exacto. Que lo dijo públicamente, que lo había conversado con el técnico. Entonces, eso demuestra también la poca claridad que está teniendo Reinaldo Rueda. O la confusión que tiene en el camino. Y a mí me gustaría tocar lo que dijo Carlos en el inicio. Tú hablaste de Marcelo Bielsa, tiene un inicio de ciclo bien parecido, 45% de rendimiento. Más bajo que Borges, más bajo que Pizzi. Mucho más lejos que Jorge Sampaoli, que tiene un 79% de rendimiento. Pero la diferencia está que, por ejemplo, tú veías al equipo de Marcelo Bielsa, el primer partido de la gira por Europa, cuando Chile jugó con Austria y con Suiza, si no me equivoco, tú sabías lo que jugaba Chile. Llevaba dos semanas de entrenamiento, hizo un par de entrenamientos en las canchas del aeropuerto. Después se fueron a la gira a Europa y tuviste que jugar a Chile a lo que quería que jugara Bielsa. Y así jugaba Chile. Tenía una claridad, tenía un ataque, tenía velocidad. Pero tú ya tenías clara una idea. Lo mismo pasa cuando llega un técnico distinto. No sé, llegó Jorge Sampaoli a la U, le dio su identidad. Llegó a la selección, le dio su identidad. Entonces, con Rueda todavía no sabemos cuál es la identidad de Reinaldo Rueda para la selección chilena. Llevamos un año y no sabemos a qué juega Chile. Busca futbolistas altos y nos comemos dos de los tres goles por arriba. El penal es provocado a un córner. El cabezazo del segundo gol. Dice, quiero tener posesión en la salida. Error de vulgar, partiendo después del 2-0, Pepa en contra. Entonces tú decís, sí, quiero jugar, por ejemplo. Bielsa decía, yo voy a desdoblar mi ataque por las bandas y voy a conseguir el resultado. Prueba, Gary Medel desbordando contra Argentina en el estadio nacional. Al fin, dobla el ataque contra un central, el defensa se pierde. Centro atrás, gol de Orellana. Entonces tú decís, sí, a eso es lo que apunta Bielsa. Con Sampaoli, me decía, voy a jugar 4-3-3. Y tú decís, clarito, el 4-3-3. Con Pizzi, en cierto momento, sobre todo en los partidos del muere-muere de la Copa Centenario, tú veías ahí una identidad, veías ahí una claridad. En la Copa Confederaciones también. Lo que fue contra Portugal, que para mí fue un partidazo que a Chile solamente le faltó el gol. Tú veías ahí una claridad del funcionamiento. Tú decís, tú te sentabas ahí a ver y podías ver más o menos cómo era. El segundo tiempo con Uruguay en el nacional, ese partido que se da vuelta, que se gana 3-1. Bueno, también, en cambio acá yo no veo nada. Y me van a perdonar, yo preferiría, creo que las decisiones y moratas de una dirigencia le ha hecho un daño al fútbol colectivo y generalizado de las selecciones chilenas. Por ejemplo, mirábamos la sub-20 de Robles. Se te caen dos jugadores, como el Nico Guerra y como el Nacho Saavedra, y se te fue a la cresta el equipo y venía a hacer partidazos contra Brasil. A la sub-17, tú veis que van para adelante, sí, tiene algo a la selección de Caputo, que va, 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 se paran, pelean, queda una impronta. Pero tú decís, es Caputo, era Robles. ¿Cuál es la trayectoria para estar ahí? Era Rueda. Por pergamino, sí. Pero no por el fútbol. No por el fútbol. Pero eso no lo garantiza, claro. Por historia, sí. Muchos de los nombres que estaban ahí circulando cuando había que hacer el recambio, cuando se fue Juan Antonio Pizzi y había que empezar un nuevo ciclo, de los nombres que habían, yo creo que a todos nos agradaba más Reinaldo Rueda. Pero por fútbol, es muy lejano a lo que pretende Chile, con lo que le dio resultado en la Copa América de 2015, en la Copa América Centenario, lo que le dio resultado en el Mundial de Brasil. Un fútbol más agresivo. Quizás para eso hubiera sido mucho más efectivo un Eduardo Berizzo, un Toto Berizzo que tomara la selección chilena. Absolutamente. Y hubiera sido mucho más cercano. Un Osorio que quedó sin pega en México. También, o sea, pero tú, si vas por pergamino, Reinaldo Rueda era el candidato a lo mejor a llamar, venía de ser campeón de la Libertadores, mundialista con Honduras, con Ecuador, con Colombia también lo llevó a un Mundial Juvenil. Entonces, por nombre, por nombre podía ser, pero por aptitud, por tipo de juego de fútbol, me parece que estaba muy lejano a lo que Chile le rendía mucho más. Y en eso tiene que ver mucho la decisión de Arturo Salah, porque el juego de Reinaldo Rueda es mucho más cercano a lo que hacía Arturo Salah como técnico. Pero es que, a ver, yo creo que aquí no funciona a lo que juega Arturo Salah, a lo que juega Pellegrini, a lo que juega el Vichy Borgi, es qué es lo que te ha dado resultado históricamente en el fútbol chileno. Bueno, vámonos para atrás. Llegar al Mundial del 62. Bueno, empezamos a jugar con un fútbol diferente, más al ataque. El 74 con Álamo, lo mismo, buscar la salida por los extremos. Después para el 98 también tenéis dos. Bueno, el 98 para mí es un caso especial, porque tenéis dos monstruos arriba que... Sí, eso tapaba todo, tapaba el ojito. Y también teníais jugadores talentosos en el medio y bueno, es que eras muy firme atrás. Y era lo mismo que jugar ahí el tontito con el pelado Costa en el entrenamiento. Tenías Zamorano y sale y te salvaban. Y siempre sabías que podías hacer un gol más que el Real. Pero siguiendo la línea que decís tú, colocó los 91, Mirko Yossic, un equipo que iba adelante. Con dos punteros. Con dos punteros. Tres delanteros siempre, con centro delantero Rubén Martínez, Dabroski, la U de San Paolo y le fue bien. Siempre yendo al ataque. La Católica, el 93, que fue subcampeón de la Copa Libertad. También era un equipo muy ofensivo. Con Lunari como un volante mixto espectacular. Tenía Gerardo Reynoso, Juan Carlos Almada, Lucho Pérez, una cantidad de jugadores... Jugamos con México en un partido amistoso donde nos llevan tres y Reynaldo Rueda saca un delantero y pone un central. Y la respuesta es... Lo que él no quería era que te llenaran de siete goles. Que no nos hicieran los siete, que no fuera la revancha. Si dijo, yo puse a Gonzalo Jara para evitar la debacle. Eso te sirve, eso te sirve en el Chile de ahora, en el Chile que viene de 10 años, 15 años, de éxito futbolístico, cuando está ahí con un partido complicado, con una Brasil, con una Argentina, y que lo hizo Marcelo Bielsa perfectamente en el Nacional 2008 contra Argentina, y querís cerrar un partido. Y sacáis un delantero, metís un central y reagrupáis al equipo. Pero no lo haces en un partido amistoso donde lo que tú tienes que hacer es probar fórmulas y la idea era tratar de descontar. Sí, el relajo de México hizo que Chile descontara y pudo haber llegado a un segundo gol. Pero la verdad, cuando tú miras el análisis, cuando después veía el partido, yo lo dejé grabando y lo vi de nuevo a la mañana siguiente mientras todos dormían. Masoquista, masoquista. No, masoquista. Y de verdad, yo desayuno. Y de verdad, y de verdad mi sensación. Y de verdad, la sensación fue no sé a qué juega este equipo. No sabemos a qué juega Chile y también preocupan las declaraciones de Reinaldo Rueda. Vamos leyendo a la gente también que está participando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol, hola muchachos, ya no estoy viendo a la selección chilena. Pero creo que si pierde Chile hoy, Rueda agarra sus cosas y se va de PLR. ¿Ustedes creen que sea el momento para sacar a Rueda? No, sería peor. No, sería una muestra más de descontrol. Lo mejor que nos puede pasar es que se haya trazado el Mundial de Qatar a noviembre y que las clasificatorias partan en marzo. Sí, porque en momentos se puede hacer un cambio técnico, tiene seis meses para trabajar y no estáis obligados a seguir con Reinaldo Rueda si tenías las clasificatorias que partían ahí en septiembre como era habitualmente. Mira acá Luis Martínez nos dice, por la chuba, lo único que le creía en ese programa dice que Chile jugó un buen primer tiempo para la casa piratina y nos dice acá Luis Martínez. Bueno, analicemos el partido. La principal llegada del primer tiempo la tiene Chile. No pasa sobra defensiva. México no llega y hay un orden. Mientras Arturo Vidal se mantuvo el primer tiempo ordenado, mientras Charles Aranguis tuvo la pelota, sí me faltó más de doblamiento por los laterales, pero ojo, lo hizo un par de veces Mena, lo hizo solamente una vez el Guaso Isla y siento que Chile ordenaditamente con los jugadores que tiene, para mí Charles Aranguis es un monstruo, sí le falta alguien al lado con quien poder triangular, que no es Pedro Pablo Hernández, pero se notó y creo que... Pero se notó confundido también. Cuando empezó a ver el medio campo desordenado, Charles equivocando balones que no es habitual en él y ahí se empieza a desordenar. Mira acá, Cosmo Kramer quiere escuchar aquí a Toñito Corbalán y qué le parecieron los cambios, los cambios de Reinaldo Rueda. El ingreso de Óscar Opasso por la banda izquierda donde mejor rinde es por la banda derecha. El ingreso de Felipe Mora por el Tupo Hernández. Lo que hablamos hace un rato fue un manotazo de abogado, quizás mal recomendado, mal asesorado también, creo. Yo creo que para lo que se viene y para todo lo que falta de la Copa América, creo que hay que abogar a la expertise y la experiencia de los grandes estandartes que tiene esta selección. No queda otro, y después veremos de Copa América a hacer un balance y si es que pero cambiar ahora ruedas sería un error. Y lo peor de todo es que está matando el Tortopasso. Lo está matando, lo está matando la selección, no lo ha hecho jugar por la banda derecha, lo está matando. Oye, pero ya nos estamos poniendo muy amargos hoy día, este martes 26 de marzo, ¿saben quién no le ha estado de cumpleaños hoy día? Sergio Linston, hubiera cumplido el Zapito Linston, que nació en 1920. ¡Vale, el sapo! ¡Jajaja! ¡Por Dios! Tremendo arquero, capitán de la selección chilena, hubiera cumplido 90 años al Zapito Linston, así que le mandamos ahí un recordatorio al gran Sergio Roberto Linston que falleció en el 2012, comentarista deportivo, exitosísimo en la televisión, en TVN, en una tremenda carrera, marcó una época, capitán de la selección, capitán de Católica, figura en Racing, y capitán de Racing, capitán de Racing, novio de Mirta Legrán también por ahí se dice, así que la hizo toda Sergio Linston, así que lo recordamos en este martes 26 de marzo, donde Toñito Corbalán como siempre nos trae alguna sorpresa aquí para escuchar. Un día como hoy, también nace Rufus Thomas, uno de los padres del Soul y del Rudebond Blues, del sello Stacks de Mississippi, aquí les va Memphis Train. ¡Suscríbete al canal! 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 El Tuco Hernández, el Tuco Hernández ahí en medio campo. Así que sería una formación igual inédita con un cambio de esquema de la selección chilena que mantiene este 4-4-2 que es muy distinto a lo que propuso Reinaldo Rueda en su llegada. Si nos remitimos al inicio del ciclo de Reinaldo Rueda, siempre propuso un 4-2-3-1, un 4-3-3 como esquema, pero hemos visto que ha ido mutando, porque no tiene punteros, no tiene jugadores que se desenvuelvan por las bandas. Incluso ayer hizo una declaración que a mí me llamó mucho la atención, que dijo que Puch y Fuenzalía son potenciales candidatos a ser nominados a la selección chilena, pero espera que sigan creciendo. ¿Qué voy a esperar de jugadores de 32, 33 años que ya yo creo que están en su máximo rendimiento? Son campeones de América, vienen de ser campeones con Católica, vienen de ser supercampeones, de haber ganado la Supercopa ahí a Palestino, una golea ahí en Sausalito, Viña del Mar. Católica se traslada, deja a San Carlos de Apoquín y se va a jugar a Sausalito. Se dicen que desarrolla el mejor fútbol al lado de la banda. Bueno, el verano y el sábado, claro. Le hace mal la altura ahí de San Carlos de Apoquín. Eso le está ahí en la ropa de San Domingo. Más tencillo. ¿Qué les parece a ustedes esas declaraciones, Reinaldo Rueda? O sea que todavía, por así decirlo, no le convence jugadores como Puch y Fuenzalía, que podrían ser alternativas válidas y que lamentablemente en esta fecha FIFA no los pudo convocar también por una decisión de la NFP de darle prioridad a la Supercopa y dejar de lado, en este caso, a la selección chilena y Rueda no pudo tener a todos los jugadores que realmente quería tener en esta nómina. Yo creo que son disculpas, básicamente. Creo que es para salir del paso. Creo que este proceso ha estado marcado por muchas cosas improvisadas, creo. O sea, Rueda es más o menos cuando la U y Colo Colo dejan a un entrenador que fracasa y uno dice, bueno, ahora van a hacer las cosas bien, van a traer a un entrenador con experiencia, alguien que sabe de fútbol y de pronto traen a otro. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó un poco en la selección y Salah es el gran responsable. Proyecto deportivo, insisto, proyecto deportivo. ¿A qué queremos jugar? Vamos para allá. A mí parecer, de lo del Sado, hay seis nombres que deberían estar. Ya. Para mí, de Palestino tiene que estar Guillermo Soto. Tiene que estar el Nacho González. Creo que pese a los cinco goles, hizo un muy buen partido. Y creo que a Chile le hace falta un volante de salida. Y creo que el momento del Mago Jiménez podría servir como alternativa a llevarlo. Y creo que de Católica tiene que estar Fuenzalía, Puch y Benja Kuseit. Y ahí se nos va al carajo la renovación, sí, la renovación de plantel. Porque Luis Jiménez, 34, 35 años si lo llaman. Edson Puch, 31, 32. Fuenzalía también arriba de los 30. Pero tenés dos, tenés Guillermo Soto y tenés Kuseit, sub-23. Que van a terminar jugando Tulón, probablemente. Sí, sí. Pero viendo esta selección chilena, yo creo que en estos momentos, más allá de la renovación de plantel, lo que buscaba el recambio, que tanto se ha hablado en la selección chilena, me parece que Reinaldo Rueda tiene que apostar por los que están en mejor momento, mejor rendimiento, y buscar a los jugadores que están en su mejor forma física. Las eliminatorias se alejaron. Ya no parten ahora, después de la Copa América, no parten un mes después de la Copa América, sino que parten en el 2020. Parten en marzo del 2020, pensando que el Mundial de Qatar también se va a jugar a una fecha posterior, el Qatar 2022 se va a jugar en noviembre por el tema del calor, de las altas temperaturas. Por lo tanto, las eliminatorias se trasladaron. Cambia también la planificación que tenía Reinaldo Rueda, original de la selección chilena, que quería hacer un recambio y partir las eliminatorias con un equipo renovado. Eso cambia, porque ahora tiene que ir a la Copa América con los mejores, tiene mucho más tiempo para seguir trabajando, y me parece que tienen que ir los que están en mejor rendimiento. Los que tú nombraste, el Mago Jiménez, está pasando por un tremendo momento. Chapa Fuesalía está haciendo un tremendo trabajo en Católica. Edson Puch me parece que tiene que estar sí o sí en la selección chilena. Entonces me parece que son nombres que hay que abrirle espacio en esta selección y tienen experiencia también de selección. El Mago Jiménez pasó por la selección y rindió en su minuto. Chapa Fuesalía rindió también cuando fue requerido. Edson Puch en la Copa América de Centenario yo creo que es lo mejor que le hemos visto a Edson Puch en parte, o en gran parte de su carrera. La U también lo hizo muy, pero muy bien. Entonces me parece que Rueda ya tiene que, ahora después termina esta gira, estos partidos que yo siento que no sirvieron de nada, que sirvieron muy poco, porque no se ha visto el equipo que vamos a ver en la Copa América y ahora hacer realmente la nómina definitiva, empezar a preparar y trabajar con los que realmente sí van a ir a la Copa América y los que pueden dar resultados en este torneo. No más microciclos, por favor, me carga esa maravilla de mierda. Cero aporte en los microciclos. El microciclo sirvió solo para traer a Estefan Pino, para que fuera de club a club, de Melipía, un club más grande. O ahora para que jugara Iván Morales y le subiera el precio también en Colo Colo, porque Iván Morales, ¿cuál era el mérito que estuviera en la selección chilena? ¿Había algún mérito? ¿Le bajó el precio hasta ahora yo creo? No, si le subió el precio, ya está sonando en Argentina, así que fue negocio redondo haberlo llevado a la gira de Estados Unidos. El dato Martino lo dijo en la misma conferencia de prensa del domingo, cuando tú te tienes que renovar en el éxito, como creo yo que es lo de la selección chilena, no en el fracaso como fue lo del 2007 con Bielsa, que tenía que ser mucho más radical, tú tienes que ir haciendo el recambio con piezas claves en lugares claves de la cancha. Y eso es lo que no entendió yo creo Reinaldo Ruiz. Y yo creo que ahí el Tata Martino le pegó el palo al gato con esa declaración y que hay que tomarla y traerla a nuestro país en ese sentido. O sea, no podés sacar a Claudio Bravo, borrarlo de un plumazo porque es referente a la selección independiente y que esté lesionado, pero fue el capitán y líder de este equipo. Marcelo Díaz también fue pieza fundamental en esta selección chilena, por más que en el cierre de la eliminatoria... Que era un espectacular momento, el fútbol es momento, el fútbol es momento. Por más que Marcelo Díaz en el cierre de la eliminatoria pasada estaba pasando por un bajo momento, cometió varios errores que le costaron puntos a Chile, me parece que su salida en ese minuto estaba justificada la selección porque no estaba pasando por un buen momento, en México no lo hacía bien, pero el llegar a Argentina lo revitalizó, volvió a verse el mejor Marcelo Díaz y tiene que tener sí o sí un lugar en la selección chilena. Ahora, la llegada de Marcelo Díaz, de Eduardo Vargas, que muchos lo están pidiendo, me parece que no soluciona en nada la selección, el trabajo o la cara de la selección chilena. Y hay un problema que se farandulizó todo. O sea, cuando empezaron a sacar los trapitos al sol, los jugadores, creo que ahí ya quedaron barrados un poco. Hay un tema de liderazgo. Que se callen todas las señoras, las pololas. Quieren el teléfono. Hay que quitarle el teléfono a todos. Cerrarle Twitter. Cerrar el casino, cerrar Montichelo, cerrar todo por acá. Pero más allá de eso, yo lo digo, que si vuelve Díaz, vuelve Vargas, el funcionamiento de la selección no va a cambiar de un minuto a otro, sino que necesitáis trabajo y volver a mecanizar esta selección que vuelva a funcionar de la manera tan efectiva que lo hizo en los dos ciclos anteriores. Lo vimos. Entonces, es necesario hacerlo con todos los jugadores que están en un buen nivel. Y ahí sumar al Chapa, sumar a Pucho, sumar al Mago Jiménez, sumar a Soto, sumar a Kusevic, sumar a tantos jugadores que están rindiendo en buen nivel y que pueden ser un aporte y darle una variante a esta selección chilena. Pero los jugadores que están ahora, Diego Rubio, ¿te da una variante? No. ¿Te da una variante Felipe Mora que lamentablemente no lo han ocupado como corresponde? Para mí podría ser el cuarto y quinto delantero. Yo no sé, yo siento que la selección siempre ha quedado medio. Es más, el presente de Mora es mucho más alto o mucho mejor que el de Eduardo Vargas en México. Jan Meneses es una carta para recambio de la selección. Falta mucho. El torta o vaso, jugando por la izquierda, es un recambio. No. Entonces, estamos teniendo jugadores que no van a hacer el recambio, que no van a hacer el grueso del plantel de la Copa América o que no van a llevarse el peso de esta Copa América y seguimos confiando en los mismos en un esquema que ya está desgastado en un sistema de funcionamiento que no ha dado frutos, que no se ha trabajado de buena manera. Y ahí yo coincido en lo que dice Carlos, que había que renovarse en el éxito con Arturo Vidal con más de 30, con Charles con más de 30 o con 30 años. Chile también tiene que ir adecuando su forma de jugar. No puede jugar igual que lo que hacía en el 2014, el 2015, el 2016, cuando estos jugadores volaban físicamente, estaban en perfectas condiciones. San Paolo se lo exigía. San Paolo se lo exigía, pero ya con el correr de los años, también se siente ese desgaste. No podéis tener a Arturo Vidal corriendo los 90 minutos, por más que por capacidad lo haga. Pero no podéis jugar a 100 por hora con Arturo Vidal ahora, con Charles Arany. Tenéis que jugar a distintas velocidades. Y eso es lo que tiene que empezar a matizar Reinaldo Rueda y empezar un fútbol más inteligente, en los momentos adecuados, acelerar, cuándo desacelerar. Y eso también es lo que está faltando en la cancha, manejar la pelota. Y en eso sería muy importante tener a un Marcelo Díaz o incluso tener a un Jorge Valdivia, si está recuperado en buenas condiciones, para que sea un conductor de esta selección. No sé, ¿qué piensas a ustedes les gustaría que Reinaldo Rueda fuera incorporando en los próximos partidos? Ya Carlos nombró a bastantes jugadores. Ayer me sorprendió gratamente la selección chilena Tapia, que es de Católica. Muy buen jugador, con harta fuerza y carrilero, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Jugadores que hayan por fuera. Nosotros como selección o como país tenemos una gran debilidad. Lateral Izquierdo. Hoy en día, el lateral izquierdo es una gran debilidad. Hay que clonar a John Boseyud. Y creo que el volante y el volante de contención, el volante central, el 5 como lo llaman en Argentina, no tenemos más que Marcelo Díaz. No veo otro futbolista chileno que pueda cumplir. Quizás César Fuentes, pero muy lejos, muy poca medida. Y Baeza se le ocurrió ir a jugar a Emirato Árabe. Ahora, Pavés podría cumplir esa función similar a lo que hace Marcelo Díaz, según lo que está haciendo ahora en Colo Colo, jugando más solo en la contención. Tiene un buen desahogo, tiene un buen trato del balón. Me parece que hoy día, si lo ocupan dentro de las miles de formaciones que están especulando, podría ser una buena carta como una contención ahí, teniendo a Charly Aránguiz por un lado y a Arturo Vidal por el otro. Sería muy bueno ver a Esteban Pavés, por ejemplo, en esa función, y probarlo realmente con los jugadores que podrían jugar en una Copa América y que podrían darle fruto. Me parece que cuando los prueban con jugadores que no van a estar en la Copa América, que no tienen el mismo nivel, termina perjudicándote cualquier experimento. Yo quiero hacer una pregunta y mirar y hacer una pequeña comparación. ¿Cuántos años, por ejemplo, tiene Luka Modric? Luka Modric está ahí... Vamos a buscarlo al tiero. ¿Cuántos años tiene Iván Rakitic? 35, 35. Están todos sobre los 30. 32, 35, por ahí. O sea, ¿cuánto tiene...? Miremos el promedio de la selección de Croacia. Luka Modric, 33. Rakitic tiene 31, 32, por ahí. Iván Rakitic tiene exactamente 31 años. O sea, puedes llegar con jugadores de experiencia, con un buen manejo, con alguien que los conozca, con un buen técnico, a un mundial. Pero no con 11. No. No con 11 sobre 30. No, pero en estos momentos tenés 6 jugadores que están sobre los 30 años o que podrían llegar a esta Copa América. Pensemos en la Copa América, no nos fíjemos. Solo la Copa América. Que podrían llegar 6 o 7 jugadores y con 4 incorporaciones más jóvenes que te pueden dar un poquito más de velocidad, un poquito más de aguante. Pero para eso, la mecanización, la sistematización. ¿Por qué un grupo de 18 jugadores fracasó con Claudio Gorgi y a los 4 meses volaban con Jorge Sampaoli? Por una mecanización en el juego. Si pasa por ahí, si este es un deporte colectivo, si aquí no necesitáis tener al mejor del mundo. O si no, Argentina ganaría todo. Y lo ganó Francia, que no tenía una figura desbordante, sino un gran proyecto como Mbappé. No tenía un 9. Jugos sin 9, sí. Jugos sin 9. O sea, era un pivot lo que tenía. Y termina siendo campeón del mundo. Pero tenía un colectivo que funcionaba. En estos momentos Chile depende mucho de la individualidad y no del colectivo. Esa es la clave. Cuando Chile dejó de ser colectivo, Chile perdió mucho. Y eso empezó a pasar en el final del ciclo de Juan Antonio Pizzi y está pasando ahora. Chile depende de una inspiración de Arturo Vidal, depende de una inspiración de Alexis Sánchez cuando esté recuperado, depende si está bien Charle Arangui, pero no está el colectivo que se veía con Sampaoli, que se veía con Bielsa, que en la selección cuando estaba Bielsa salía Jan Bossellura, entraba Drogueta, entraba cualquiera y no pasaba nada. Entraba Mar González y la selección funcionaba. ¿Cómo le ganó a Argentina sin Alexis Sánchez? Sin Alexis Sánchez. Improvisando. Después salió lesionado, entró Hans Martínez que no tenía continuidad y no se sintió, y no se sintió. Con Sampaoli lo mismo. Entraba una pieza y no se sentía. Es cosa de ver al Gato Silva que jugó solo la final de la Copa América acá en Chile. Entró, fue y fue figura. ¿Qué fue de Gato Silva? Gato Silva está lesionado ahora. Está sufriendo en Independiente, lo está pasando mal. Llega en julio. Pero el tema de la mecanización es clave. Entonces acá Chile no puede seguir dependiendo de lo que pasa con Vidal, lo que pasa con Alexis, lo que pasa con Charle, porque eso pasó con Claudio Borghi, que no hubo una mecanización, no hubo un fútbol asociado, que sí lo tuvo con Sampaoli, que sí lo tuvo en minutos con Pizzi, y está pasando ahora. Y eso es lo que tiene que recuperar Chile, recuperar el juego colectivo, pero sustentado en las figuras de Vidal, sustentado en las figuras de Aránguiz, Aránguiz, sustentado en la figura de un Alexis que tiene que venir a la selección y ojalá recuperarse, porque Alexis ahora no va a hacer ninguna solución si nosotros pensamos que va a llegar Alexis y nos va a solucionar todos los problemas, porque Alexis está en el peor momento de su carrera en Europa. En la adversidad te sirve el caudillo, pero para ganar torneos o para ganar finales necesitáis el colectivo. Para llegar a una final necesitáis el colectivo, necesitáis un plantel. Necesitáis totalmente un plantel y que estén todos remando para el mismo lado. O digan, ver historias, ¿qué equipo ha sido campeón con un solo jugador? No me digan la Argentina en 86, porque tenía jugadores espectaculares detrás de Maradona, pero tenía un superclase. Pero tenía ahí un equipo, tenía ahí un buen equipo. Pero tenía ahí tremendos jugadores también, ese equipo de Argentina en 86. Tenía ahí a Valdano, tenía ahí a Urru Chaga, tenía ahí un arquerazo como era Pompío, o sea, si miraba ahí, tenía ahí a Ruggeri de Central, y tenía ahí afuera a Bocchini, Troviani, a Borghi, un par de jugadores de un poquito de calidad afuera. Claro, tenía ahí un colectivo que tenía ahí una figura que había desbordada. Y eso es lo que no entendió el mismo Jorge Sampaoli, que lo hizo muy bien en Chile, no lo entendió en Argentina cuando quiso hacer el equipo en torno al lío, cuando decía lo que quiera lío, que el lío se sienta cómodo. Ahí fracasó Jorge Sampaoli, renunció a su idea que lo llevó al éxito en la selección chilena, y ahí terminó perjudicando lo que fue la participación de Argentina en el Mundial de México. Se me dio un lío. Se metió en un lío ahí con el lío. Mira acá, los piratas nos dicen, nos gusta esta versión de prensa de fútbol que está exponiendo hasta el detalle más mínimo los contenidos. Muy bien el aporte de Piratini al panel, nos dicen acá los piratas. Parece que lo escribiste tú mismo, ¿no? Sí, sí. Lo escribiste tú mismo. Lo mandé a Redactado. Mira acá, Luis Martínez dice, por eso vos cabros, debemos jugar la Copa América con lo mejor. Recambio debe hacerlo en el proceso para llegar a la eliminatoria. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el recambio tiene que ser gradual, no puede ser de una manera brusca como quiso hacerlo Reynaldo Rueda, va a sacar a lo histórico y tiene que hacerlo gradual poco a poco e ir insertándolo con las piezas ahí de experiencia. Bielsa se demoró cuatro partidos. Si lo miran bien, jugamos contra Argentina, perdimos 2-0, le ganamos 2-0 a Perú acá, empatamos con Uruguay a dos, la de Bacle contra Paraguay y el 3-0 acá, vino una pausa y con Bolí aparecen los Gary Medel, los Pedro Morales. Más todos los que llevó a la Esperanza de Toulon también, que llevó ese equipo. Y ahí apareció la doble fecha eliminatoria con Bolívia y Perú, que apareció Gary Medel, Pedro Morales, jugaron todo en esa fecha y después fueron a la base. Extraordinario, extraordinario. Pero le estamos haciendo un homenaje completo al Zapolinto, no idea, no estamos acordando los partidos más antiguos, bien antiguos, recordando los mejores momentos de Chile. Obvio, nunca hay que olvidar la historia, para poder triunfar hay que mirar para atrás, ver cómo se hizo bien y si esta cuestión... Bueno, aquí lo mismo dijo Bielsa, la rueda no se inventa en el fútbol, hay sistematización que no son más de... ¿El único que inventó rueda? Bielsa lo dijo, son 17 formas de jugar y tú tienes que adaptar siempre en un partido a dos o tres y no hay más y sistematizar, sistematizar, sistematizar. El problema de Bielsa es que nunca miraba para el frente, siempre se jugaba solo de su equipo. Y le faltaba un poquito de flexibilidad que sí la tuvo San Paolo y por eso Chile pudo lograr ahí la Copa América 2015. Vamos a la música nuevamente con Toñito Corbalán y después seguimos, tenemos la polla gol y contamos la agenda, todo lo que se viene acá en la semana futbolera, acá en Prensa Fútbol de Radio Z. Aquí le va a Dream On con Ayer Smith. Every time that I look it went by like dusk to dawn Isn't that the way everybody's got the do's in life to pay Sing women, sing for the year Sing for the love and sing for the tear Sing women, it's just gone to death Never tomorrow The good love will take you away Half my life's in books, written pages Live and learn from fools And from sages Live and learn from fools You know it's true All the things come back to you Sing women, sing for the year Sing for the love and sing for the tear Sing women, sing for the year Sing women, it's just gone to death Never tomorrow The good love will take you away Dream on, dream on, dream on Dream on, dream on, dream on Dream on, dream on Dream until your dream come true Dream on, dream on, dream on Dream on, dream on, dream on Dream on, dream on Dream on, dream on Sing women, sing for the year Sing for the love and sing for the tear Sing women, it's just gone to death Maybe tomorrow The good love will take you away Sing women, sing for the year Sing for the love and sing for the tear Sing women, it's just gone to death Maybe tomorrow The good love will take you away Seguimos acá en Prensa Fútbol en Radio Z Danza de nombres también para los técnicos Para los posibles sucesores de Reinaldo Rueda Mucho se habla de Gustavo Quintero Mario Sala Rafael Duhamel ¿A ustedes les gustaría un cambio técnico? Mr. Piva Mr. Piva Mr. Piva ir a buscar a Mirko Josic Ahí a Croacia Sacarlo ahí de la jubilación ¿Sabes quién está sin pega? Andrija Persic El único técnico, weón Que con zapato de fútbol Con zapato de fútbol Clavito Clavito La pizarra clavito Hay un técnico que salió hace poco Un equipo, ¿cómo se llama? Del Manchester United que está sin club Un tal José Mourinho Un pepe Un pepe Pero Mourinho dejaría todo loco Y Alexi ahí ya Ahí sí que cae en depresión Sí Pero bueno, Marcelo Día Ahí sí que no vendría nunca más la selección Vuelve Marcelo Día a la selección Y Claudio Bravo Y Claudio Bravo Pero a ustedes, ¿qué les gustaría? Ya, pongámonos en el supuesto que se va Reinaldo Rueda Post Copa América Chile campeón de América Igual se va Reinaldo Rueda ¿Qué les gustaría para seguir en la selección chilena? Yo lo hablamos recién Para mí, creo que un técnico que está conociendo el fútbol chileno Y que lo está haciendo bastante bien Como opción Y por el funcionamiento que está teniendo Católica Quintero sería una buena opción Buena opción Para ti, Toñito ¿Quién te gustaría la selección chilena? En vez de Reinaldo Rueda Si cortamos ahora, claro Pero también se viene Que crezca un poco Sala No sé, incluso Hasta un poco lo que había mostrado Ivo Basay con Palestino También me ha gustado un poco Yo a Basay lo tengo como técnico de la Sub-20 Sí Yo creo que Basay Fue campeón de la Esperanza de Tulón Para mí Basay Exacto Para mí Basay debería ser Chao, los técnicos como futbolistas también fueron ahí Basay a la Sub-20 El Cheo Ramírez a la Sub-17 El Choco Ponce como gerente Jorge Pelicer Jorge Pelicer como gerente de selecciones Que lo hizo muy bien en Católica Estando en divisiones inferiores O sea, la camada de los... Mario Libre también Chilenos hay mucho ahora El Hueso Basay Hasta le enseñaría a pegarle los camarines Agarrar a patada a los rivales ¿Se acuerdan cuando le pegó a todo cruceiro Solo en el camarín del Monumental? Hasta el mismo Gozán le serviría Sí, muy buen técnico Pero sigamos con la apuesta Y juguemos a la Poyagol Juguemos a la Poyagol Que está con el programa 1060 Y tiene más de 4 millones de pesos Para los 14 aciertos de hoy día Y se juega hasta los 14 horas de hoy día Así que vamos a jugar la cartilla de Poyagol Acá con los expertos Toñito Corbalán Carlos Piratini Acá niño nuevo también Que va a estar dando sus pronósticos Y vamos con el partido 1 Estados Unidos con Chile Que juegan hoy día Local empate o visita muchachos Local dice allá Max ¿Qué dicen ustedes? Yo también le escribo a Max Max sabe de fútbol Con el corazón Ojalá no perdamos un empate Ya, juguemos un empate Juguemos un empate Un empate Pero por cariño Por cariño Por respeto Por la historia de Chile Ya, empate en el partido 1 Vamos al partido 2 Honduras con Ecuador Las dos exelecciones de Reinaldo Rueda Ojo Sí, sí Ecuador no está muy bien Hoy en día Sí, yo creo que podría ser un empate también No sé De Honduras no es con realidad nada Ya, dejémoslo un empate entonces Empate ahí Los dos exequipos de Reinaldo Rueda Partido número 3 También amistoso Perú con El Salvador Carlos Perú totalmente Perú Vamos con Perú en el partido 3 Partido 4 México con Paraguay El Paraguay del Toto Berizo Local Paraguay No, local México México con el Tata Martino Lo que mostró Paraguay contra Perú el viernes Fue poquito Es como un equipo muy en formación Tiene poco jugador Paraguay No tiene recambio Y lo que está mostrando México Creo que hay una apuesta bastante interesante El Tata Martino ahí El Tata Martino que se tuvo que ir a México Para ganarle a Chile Entonces vamos con México Ahí en el partido número 4 Partido 5 Marruecos con Argentina Marruecos No, no La Argentina se saca los balas No está Messi hoy Ah, porque que juegan mejor Bueno Argentina con Escalón y ganó todo Venía ganando todo Volvió Messi Bueno y pierde con Venezuela Ojo, visita Argentina Vamos Pero viste la polémica que hay con Lionel Messi en Argentina Sí, que lo hizo jugarla Jugó solo por la marca que viste a Argentina Jugó este partido amistoso Inventaron la lesión Y ahora se fue Está en un bautizo ahí en Barcelona Pasándolo bien y ya se integró al entrenamiento del Barcelona Así que solo por un compromiso comercial jugó por Argentina Vamos al partido 6 República Checa con Brasil Oye También el equipo brasileño tuvo Está teniendo su recambio Sí Ahí arriba Pero voy a decir El que hizo el gol Que nunca lo ha escuchado Juega en el Milan Oye Juega Juega en el Tottenham Juega Que te van nombrando No Brasil Brasil Toñito Brasil Vamos con Brasil Entonces partido 7 Partidazo Costa Rica con Jamaica Niño nuevo Sácame uno bueno Este niño nuevo Niño nuevo Costa Rica o Jamaica Jamaica ya Va fijo con Jamaica Bueno juega un Zain Bolt o no Este partido se nos va a pasar volando Vamos al partido 8 Gibraltar con Estonia Partidazo Estonia 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 Gibraltar Es uno de los equipos más malos del mundo Va a ser un partido estrecho Vamos con el partido 9 Argelia con Túnez Oye ese fue un partido Argelia Argelia dice que niño nuevo Ya vamos con local Partido 10 Bosnia contra Grecia Local Local Bosnia Vamos con Bosnia Local Partido 11 Toñito Noruega Suecia El equipo de Olegutna Está difícil Entre vikingos ahí se entienden Zlatan juega todavía No Está más retirado Zlatan está dedicado a ser comercial En Estados Unidos Y lo pasa malito Ahí en la Major League Soccer Y cuando lo tocan Lo tocan Y no le hacen nada Y castigan al que le pegó Claro Yo voy por Noruega Entonces Vamos con Noruega Entonces Local Partido 12 Suiza con Dinamarca Empate 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 Y vamos al partido 13 Se adelanta el inicio de la fecha Y se lo vamos a dar al Toñito ¿Cuándo juega? Mañana miércoles empieza la sexta fecha Con Palestino Y Audax Italiano Clásico de Colonia Toñito Esa es nuestra gran revancha La final de la Copa La Copa Chile Visita Visita Audax Italiano Vamos Tano Tano Contra todos Y el árbitro Y el partido 14 Para cerrar la cartilla 1060 De la Polla Gol Tolima con Atlético Nacional Carlos Local Local Tolima Está irreconocible También ahí estuvo Reinaldo Rueda Todo el equipo de Reinaldo Rueda Me metí al Instagram De Reinaldo Rueda Y como lo lloran De Atlético Nacional Y de Flamengo Sí Boba Boba Vamos a dejarlo entonces Vamos a dejar a Reinaldo Rueda Brasil A Colombia A uno de los dos lados Y Tito Tapia Para la casa Para la casa Para la casa En Garcilaso Duró 7 partidos Creo Dicen que la universidad Necesita un técnico Fue corta la siesta Ahí en Perú Oye Los 14 aciertos Tiene más de 4 millones Se puede jugar hasta las 14 horas De la Polla Vamos a ver como nos va La otra vez sacamos 7 puntos Estuvimos mal Vamos por los 8 Entonces Vamos por los 8 puntos Pero para ver el partido También que juega Chile Hoy día a las 10 de la noche Ideal comerse una pizza ¿No Carlos? Obvio Una pizza Si usted vive en el sector Poniente de Santiago Piénselo Cierra los ojos Y diga Pico para mí Pico para rueda Pico para todos Picolino La mejor pizzería Del barrio poniente De Santiago En Maipú Ahí en Nueva Transversal Usted vaya Pide un 2x1 Porque es la mejor Pizza a la Piedra De todo Chile Y está en Maipú Picolino Solo por Picolino Voy a ver el partido Hoy día Porque lo único que me motiva Comerme una pizza Para el partido Lo voy a ver a Picolino Y te tomaría una cervecita Que salen también Ríos Excelente Vamos Vamos por un pico Vamos a esperar Vamos a esperar un Picolino Si gana Chile La próxima semana Comemos pizza acá a Picolino Nos rajamos aquí Con unas pizzas Oye Se viene el calendario De la semana Mañana juega Chile Con Venezuela Por la sub-17 Juega a las 19-10 Recordemos Qué bueno Van a dar más temprano Pacto de sangre Ay perdón 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 Como se llama Juegos de poder No pacto de sangre Está bueno Oye Recordemos que perdió ayer Chile 3-2 Con Ecuador Iba ganando 2-0 Cuenten un poquito Qué les pareció Este partido Un comienzo arrollador 20 primeros minutos Espectacular Casi un 3-0 Inapelable El tiro en el palo Y sacaba todo Buena la disposición De los jugadores Pero creo que Se quedaron sin benzina Bajaron mucho el nivel En el segundo tiempo Hiciste un puro cambio Para controlar el partido Cuando iba ganando uno Pusiste un chico De un metro cincuenta y seis En el medio campo Y no te puede hacer Un gol en el último Solo eso Para mí El partido no pierde la banca Creo que hay muy buenos Muy buenos jugadores Como te contaba Tapia me Me convenció mucho Este jugador Que tiene harto futuro Al arcón hay un central También González Que juega bastante bien Y el arquero Y el arquero bien No hay nada que hacer En el primer gol Que fue un taponazo Pero un equipo Defensivo De carácter más defensivo Como los que propone Caputo No te pueden hacer un gol En el último minuto Y perder el partido Y se ven el gol A los 40 del primero Cuando tendría que haber Cerrado el primer tiempo Y después te vacunan Al final del partido Error de banca Error de banca Escucharon a Bambino Banz Cuando dice Ya que se quiere ganar No la sacaron nunca Ahora si el primero Con el buen futbolazo Ese chico de apellido Mina Es el futuro Del fútbol ecuatoriano En todo caso Oye Los ecuatorianos Sacan y sacan jugadores Buenos jugadores Cada cierto rato Si Son muy buenos jugadores Oye Los amistosos Tenemos en la tarde Argentina con Marruecos Que ya lo comentamos Ahí en la cartilla Poyagol República Checa con Brasil Honduras con Ecuador Y también tenemos eliminatorias A la Eurocopa 2020 Juega Suiza con Dinamarca Malta con España Partidazo Yo sé Morenita E Italia con Liechtenstein Oye El fijo de Piqué Que se retira de la selección española Y jugó el fin de semana Contra Venezuela Por la selección de Cataluña Siendo el capitán de la selección Y anunció su retiro De la selección española Muy bien Muy bien Y lo otro Un solo comentario Partidazo Partidazo El del domingo De Alemania y Holanda Partidazo Y lo que atajó Neuer En el primer tiempo Las dos pelotas Que le saca Babel Son espectaculares Dedicadas a Ter Stegen Que sigue reclamando Sigue haciendo polémica Lo mismo que hizo con Bravo Lo está haciendo con Neuer Ahí en la selección alemana Ter Stegen Debería haber sido El arquero en el mundial Venía así No había jugado nada Oye Para cerrar Vieron a Maturana ayer En el partido Antofagasta Con la Oveconce El primer tiempo Sí Muy bien Con Orellana y Maturana Hacen una dupla Hay buen equipo ahí Sí Buen equipo Y al final Nico Maturana Se mandó una declaración Ahí que A mí me gusta Cuando los futbolistas Independientemente Del lado que sea Del lado que sea Que tengan conciencia social Que se involucren Que tengan opinión Y que no sean Esos típicos jugadores Que pasan las cosas Por el lado Y se hacen eso Me gustó lo de Nico Maturana Que reclamó por el cobro De los mediadores eléctricos Hizo ahí un reclamo También habló De las pensiones Que son muy bajas Así que Me gustó las declaraciones De Nico Maturana Que las puede leer Ahí en Prensa Fútbol Puedes ver el video Así que Ahí está Pirateado también El video De los amigos Del CDF Así que Lo puedes ver En Prensa Fútbol Vamos muchachos Tremendo capítulo Hoy día Estuvo entretenido Y ahora nos vamos A preparar para dormir En la noche Ahí con la selección Chilena y Estados Unidos Nos vamos Nos vamos con Smash and Pumpkins Y cero Que ojalá No sea el resultado Nos vemos La próxima semana Chao Chao Mi reflexión Dirty mirror Chilena y Estados Unidos